No sé pa' qué me viene a buscar Si sabes que no me va a gustar Otra vez me vienes a enredar Conmigo ese plan te va a fallar Dime qué quieres hacer No me vas a convencer Contigo no vuelvo a caer No te voy a creer No me llames, no me escribas Que ahora estoy en otras ligas Toda la baby a mí me admiran Porque ando de gira en gira No me llames, no me escribas Que ahora estoy en otras ligas Toda la baby a mí me admiran Porque ando de gira en gira En las redes te bloqueé Ahora me estás buscando que estrés Y más de 23 yo me clavo al mes Me queda más que claro me buscas por interés Pensé que éramos dos y terminamos siendo tres No me digas que me amas No me digas que me amas Que por eso llamas Me enteré que con tus amiguitas me difamas El fin de semana me vi con tu hermana Se le noten los ojitos que me lleva ganas Se le noten los ojitos que me lleva ganas Se le noten los ojitos que me lleva ganas Y no te lo niego, yo también le llevo ganas No me llames, no me escribas Que ahora estoy en otras ligas Toda la baby a mí me admiran Porque ando de gira en gira No me llames, no me escribas Que ahora estoy en otras ligas Toda la baby a mí me admiran Porque ando de gira en gira No sé pa' qué me viene a buscar Si sabes que no me va a gustar Y eh, otra vez me vienes a enredar Conmigo ese plan te va a fallar Y eh, y eh, dime qué quieres hacer Y eh, no me vas a convencer Y eh, contigo no vuelvo a caer Y eh, no te voy a creer No me llames, no me escribas Que ahora estoy en otras ligas Toda la baby a mí me admiran Porque ando de gira en gira No me llames, no me escribas Que ahora estoy en otras ligas Toda la baby a mí me admiran Porque ando de gira en gira De gira en gira fucking Sheffle y find Máquil ice Saloo Y Y Baby Amor Máquil ice